Hola, gracias por acompañarme, sean bienvenidos todos. Hoy vamos a realizar una meditación que se trata de observar este cuadro. Ahora, busca un lugar donde te sientas cómodo, cómoda, ponte columna derecha, abre tu pecho y ponte en una postura de receptividad. Ahora, observa esta imagen de este cuadro, observa su forma, sus colores y los detalles. Ahora, cierra tus ojos, lleva tu mirada al entrecejo. Y tu atención está en tu corazón. Intenta percibir en tu corazón que genera esta imagen, los colores, los detalles en tu corazón. Mira, que despierta, abre tus ojos si es necesario y vuelve a conectar con el cuadro. Míralo más profundamente y intenta sentir la sensación que se genera en ti. La emoción que genera, siéntela en tu corazón. Cierra tus ojos nuevamente y lleva tu mirada al entrecejo. Conexión real. Cogí el nombre de este cuadro. Cogí el nombre de este cuadro. Intenta conectar con él. Cogí el nombre de este cuadro. Lleva tu atención a tu corazón. Tu mirada está siempre en el entrecejo. siente como tu corazón se abre y está receptivo y se despiertan ciertas emociones en tu corazón las emociones agradables el amor de Dios no se puede describir pero puede sentirse a medida que el corazón se purifica y adquiere constancia conforme la mente y el sentimiento se dirigen hacia el interior comienzas a sentir su gozo el gozo de Dios es eterno e incomparable palabras de Paramahansa Yavananda con tu mirada siempre en el entrecejo siente como esa energía del corazón se eleva al entrecejo continúa inhalando y exhalando de forma natural sin controlar tu respiración simplemente inhala cuando tengas que hacerlo y exhala cuando tengas que hacerlo también tu mirada está siempre en el entrecejo con tus ojos cerrados si tu mente divaga llévala a tu respiración puedes también abrir los ojos y volver a conectar con el cuadro cuando ya hayas conectado cierra tus ojos cierra tus ojos y lleva tu mirada al entrecejo continúa inhalando y exhalando y llénate de las sensaciones que provoca en ti este cuadro con tu mirada al entrecejo llévala a tu respiración y팅 y que 65 y Inhala profundo. Exhala, comienza a mover tus pies, tus manos, con tus manos a la altura del corazón en posición de oración y cuando te sientas lista, listo, abre tus ojos. Namaste.